Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con una comparativa, otro test de velocidad el test exclusivo de Android 6 en el que lo único que queremos demostrar es como funcionan dos terminales de diferente rango en este caso como es el HTC Desire 816, modelo blanco que tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha el Nexus 6, el modelo de 32 GB un terminal de 650 euros contra un terminal de unos 300 euros, Snapdragon 805 a 2,7 GHz de 4 núcleos y Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1,6 GHz una notable diferencia entre los dos en cuanto a hardware, en cuanto a pantalla y en cuanto a memoria RAM ya que el Nexus 6 cuenta con 3 GB de memoria RAM y el HTC Desire 816 cuenta con tan solo 1,5 GB de memoria RAM bien, pantalla HD contra pantalla QHD vamos a ver en este exclusivo test en el que lo único que queremos demostrar es si existe mucha diferencia entre un terminal y el otro dada su diferencia de precio lo único que vamos a hacer es abrir aplicaciones en los dos terminales a la vez aplicaciones de un uso diario que la mayoría de usuarios Android suelen utilizar en su día a día y ver lo que os digo, si hay realmente tanta diferencia como los 350 euros aproximados entre uno y otro bien, aquí tengo la carpetita con la que vamos a hacer el test y vamos a empezar abriendo en 3, 2, 1, Twitter aunque parezca increíble, aquí se ha abierto antes en el HTC Desire 816 Twitter antes que en el Nexus 6 e incluso se ha cargado completamente antes que en el Nexus 6 vamos a hacer otra vez la prueba abrimos las carpetas y abrimos Twitter en 3, 2, 1, ya lo mismo, se ha adelantado unas milésimas de segundo pero bueno, es realmente curioso que un Snapdragon 400 vaya un pasito por delante del Snapdragon 805 al menos en aplicaciones de un uso diario para que veáis que no es tanta la diferencia entre un terminal y otro vamos a abrir ahora Facebook abriendo Facebook en 3, 2, 1, ya lo mismo que ha ocurrido antes Facebook se ha cargado perfectamente en el HTC Desire 816 y ha tardado menos tiempo en cargarse que en el todopoderoso Nexus 6 con un hardware infinitamente superior al HTC Desire vamos a abrirlo otra vez siempre hacemos las pruebas mínimo dos veces y vamos a abrir Facebook en 3, 2, 1, ya como veis ahora mismo ha ido a la vez aunque aquí hay un vídeo y lógicamente lo está cargando aquí veis como por ejemplo el vídeo lo está cargando también en Nexus 6 todavía está en la carga del vídeo estamos en la misma red Wi-Fi y como veis no hay tanta diferencia en cuanto a un uso normal del terminal vamos a abrir de nuevo la carpeta y vamos a acceder al Play Store una acción que hacemos varias veces al día abriendo el Play Store en 3, 2, 1, ya aquí al parecer ahora mismo ha cargado mucho más rápido en el Nexus 6 ya que todavía el HTC Desire 816 está cargando la página la acaba de cargar, todavía no nos muestra las imágenes vamos a repetir la prueba abro la carpeta y entrando en Play Store en 3, 2, 1, ya ahora se han abierto a la vez que es lo que os digo cuando ya está en caché no hay tanta diferencia vamos a abrirla de nuevo 3, 2, 1, ya y lo dicho cuando ya está en caché que ha sido ejecutada la aplicación entra más rápido vamos a abrir Flipboard en 3, 2, 1, ya van al unísono prácticamente esperamos que se carguen todo el contenido de la revista Flipboard y ha ido mucho más rápido en el HTC Desire 816 lógicamente cuando están cargando que tardan tantos ratos porque no estaba ni siquiera ejecutada la aplicación en la caché de ambos terminales pero aún así el HTC ha ido un pasito por delante como veis acaba de terminar se ha adelantado aproximadamente unos 3 o 4 segundos que ya es tela vamos a entrar otra vez ahora lógicamente tendría que ir más rápido los dos abrimos Flipboard en 3, 2, 1, ya como veis el HTC Desire 816 con Android KitKat contra Android 5.0 contra mayor hardware menor hardware gama media contra la gama más alta de Android y en esta aplicación ha entrado mucho antes el HTC Desire 816 vamos a abrir la aplicación de fotos ya que Android 5.0 no cuenta con galería vamos a abrir fotos de Google Plus en 3, 2, 1, ya aquí hemos ido prácticamente al unísono aquí hay alguna foto más que cargar pero bueno lo repetiremos otra vez habiendo fotos en 3, 2, 1, ya y como veis prácticamente al mismo tiempo vamos a ir con Google Hard y abrimos Google Hard en 3, 2, 1, ya va un pasito por delante el HTC Desire 816 aunque lo que cuenta es el final y parece ser que van a acabar prácticamente a la vez este ya ha cargado todo el gráfico y la posición GPS mientras que el Nexus 6 nos ha mostrado una pantalla negra y estamos esperando que nos muestre la localización vamos a ayudarle un poquito y ahora sí que nos las muestra vamos a hacerlo de nuevo entrando en Google Hard en 3, 2, 1, ya como veis ya está en cache y ya nos la muestra la vista es la misma lo que pasa es que esta pantalla es más grande tiene más definición y se nos muestran más grande lógicamente vamos a hacer un pin to zoom en los dos y como veis la carga es instantánea en ambos terminales aquí está acabando de cargar la foto y este bueno como tiene más memoria RAM pues ya la ha cargado aunque la definición no es la misma bien como veis no hay tanta diferencia entre uno y otro como para decir ostras vamos a gastarnos 650 euros en un terminal ya que vamos a tener lo más de lo más sí sobre el papel vamos a tener lo más de lo más lo más de lo más sobre todo en actualizaciones automáticas o sea actualizaciones instantáneas quiere decir nada más que salga una versión nueva de Android en prácticamente semanita dos semanitas vamos a tenerla disponible en el Nexus 6 mientras que HTC Desire 816 yo creo que sí que se va a actualizar Android 5.0 Lollipop ya que sería un gran acierto por parte de HTC pero no se puede asegurar y a partir de ahí ya otra de las cosas que tiene de diferencia por ejemplo aquí tenemos aplicaciones propias muy buenas como la aplicación propia de la cámara BlinkFeed algo diferente mientras que aquí tenemos Android puro la edición es vuestra 300 euros contra 650 150 150 150 150 150 150 150 Gracias.